Miles de personas recuerdan en Hong Kong la matanza de Tiananmen 27 años después, ante el silencio oficial y la lucha de testigos directos y familiares por que se haga justicia. Organizaciones de derechos humanos han exigido a Pekín que reconozca lo ocurrido e indemnice a las familias de las víctimas, que se calcula son más de un millar. Una marea de velas ha tomado como cada año el Parque Victoria de Hong Kong. Allí se han reunido 125.000 personas según los organizadores. En Pekín se han llevado a cabo detenciones en actos de recuerdo y arrestos preventivos en los últimos días. Las madres de Tiananmen han denunciado una amnesia de Estado y 27 años de terror blanco. La noche del 3 al 4 de junio de 1989, los tanques del ejército chino entraron en Tiananmen y pusieron fin con un baño de sangre a siete semanas de protestas a favor de reformas democráticas. La noche del 4 al 4 de junio de la Secretaría de Estado y las mujeres. La noche del 4 al 4 de junio de 1989, los tanques del primer lugar del 1 al 4 de junio de España, el 1 al 4 de junio de la Sudamérica de Estado y las galáquilas.